¡Ay, mamera! ¡Que aquí yo ya hay festa! De Santiago vengo, de Santiago vengo, a ti más se divina, es lo que ahora dejo, es lo que ahora dejo, de regreso a casa, vengo de Santiago hoy, de Santiago vengo, a Santiago vengo, de Santiago vengo, a ti más se divina, es lo que ahora dejo, es lo que ahora dejo, de Santiago vengo, de Santiago vengo, de Santiago vengo, ¡Motras gracias familia! ¡Motísimas gracias hombre! Bueno antes de empezar con...